Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Os imagináis que existe una civilización extraterrestre que considere que el paso de un cometa sea muy pero que muy importante para nuestra civilización por el control que deberíamos tener sobre el tema en las próximas décadas y quizá pues en los próximos siglos y decidiese alertarnos para demostrarnos que tenemos que estar alerta y también para que veamos que ellos también están alerta la situación desde luego es fascinante no un pueblo ajeno a la tierra es decir extraterrestre tal y como diríamos nosotros marcianarcios no que hubiese decidido exponernos por fin de forma clara bueno o al menos lo que ellos definiesen que puede ser como clara que deberíamos de mirar a un bólido en particular por la información que puede darnos de cara al futuro o al menos por lo que puede ser el peligro que algo así puede suponer para un mundo como el nuestro un momento de nuestra historia que hablaría de un contacto de aviso eso es lo que estoy hablando aquí un mensaje además con tiempo suficiente como para que pues tengamos en cuenta un montón de factores hablamos aquí de una exposición de una información de forma entendible tratando de adaptarse a nuestra cultura poco a poco además a través del impresionante fenómeno de los círculos de las cosechas que ya poco a poco pues ya se se va introduciendo en nuestra sociedad aunque los medios de comunicación pues lo tengan apartado por supuesto y los gobiernos también no y además haciendo alusiones como lo vamos a comprobar a las culturas aztecas y mayas todo lo que viene siendo el tema de la ciencia del pueblo olmeca no para que comprendiéramos que no se no están equivocándose en sus cálculos ya que esas culturas tampoco se equivocaban no tenían errores ni un ápice de error en sus calendarios al respecto de lo que ocurre alrededor de la tierra fijaros lo que estoy contando hoy no una exposición de una información para nosotros para que veamos qué es lo que está pasando fuera de nuestro mundo y que ellos saben que realmente está ocurriendo y que ojo con esto que vais a ver esa es la premisa ese va a ser el núcleo de la información que vamos a ver hoy y que gracias a unos diseños impresionantes en los campos de trigo ingleses y una vez más pues en la provincia de wilshire pues van a conseguir llevarnos realmente a los límites de la genialidad en un nuevo intento de esa inteligencia desconocida y por supuesto pues espectacular no de ese pueblo que está tratando de hablar con nosotros no pues a la hora de pues de hacer que bueno pues que veamos que el cosmos es mucho más de lo que nos creemos que es muy bien estos mensajes que vamos a ver hoy en esta intro que me estoy marcando que es brutal como siempre no pues tienen pues podríamos decir unas premisas muy claras no pues que nosotros tenemos que ver nuestro planeta como algo que puede ser golpeado por un meteorito o un cometa en cualquier momento dado el gran porcentaje de cuerpos de rocas que vagan por nuestro sistema solar y que es posible pues que en un momento dado pues que se pueda colar como veremos a continuación no que saben lo que sabemos como premisa no o lo que supimos como premisa no y que controlan quiénes somos quienes fuimos y además lo hacen arriesgándose incluso a mostrar ya por primera vez un código de lo que sería una escritura de su pasado o una escritura extraterrestre vamos a llamarlo así bien escritura extraterrestre ni más ni menos fijaros lo que estoy diciendo y esto vamos puede sonar super freak pero es que vamos a verlo no es increíble vamos a irnos a uno de los mejores y mayores acontecimientos astronómicos de los últimos años más allá del paso del cometa jale hop no que fue el paso del cometa y son menos conocido pero más importante por pasar por donde pasaría marte en su órbita de la órbita del planeta rojo y son fue desde luego especial mostró una espectacular cola de color verde en su acercamiento a la órbita de marte y al sol quedando aún lejos de la tierra pero este cometa es que resulta que fue perfectamente observable tanto desde el planeta rojo como desde aquí esto de hecho pues esto no se da así como así esto claro desde luego pues fue una gran oportunidad para los científicos de verlo a plena luz del día sobre todo desde los polos y unas claro un auténtico espectáculo por la característica de que el ser humano pues pudo comprobar ya por fin con sus propios instrumentos como se vería pues un cometa desde otro mundo no y desde aquí también no esto pues algo pues un auténtico logro no para para nuestra especie no y lo cierto es que no tuvimos peligro con él cayó al sol aunque se pensaba que podría pues haber remontado en una órbita de entrada cercana a nuestra estrella y de salida pero vamos que al final cayó sobre el sol y lo cierto es que su vuelo fue elegante y precioso como el de una golondrina y esto de la golondrina esta metáfora no lo estoy diciendo porque si vamos a verlo el paso del cometa y son que se dio en el cuarto trimestre del año 2013 descubierto por cierto y puede que no sea casualidad el famoso 21 de septiembre de 2012 no fue descubierto por un astrónomo de bielorrusia llamado vital y nevsky pues no había sido atraído por júpiter y esto es algo importante porque este precioso planeta protege al sistema solar por tener una gravedad que atrae a los cuerpos que se acercan por aquí pues no el cometa y son secolo se acercó al sistema solar a principios de la década de 2010 y es curioso porque en el fenómeno de los círculos de las cosechas ya le tenían echado el ojo a este cometa y ya habían aparecido señales de que se iba a colar y así y así sucedió no había información sobre él y mensajes por etapas que iban surgiendo en los círculos de las cosechas que pues claro a la larga se puede entender un poco mejor no pues eran etapas fáciles de entender vamos a verlo en primer lugar vamos a ver el primer diseño aparecido en hillside farmer el 20 de julio del año 2008 en donde se muestran tres círculos y dos maneras de exponerlos con blanco y negro haciendo el efecto de ser pues prácticamente una posición de delante y detrás y de tridimensionalidad igualmente tenemos una forma de mirar claro de mirar no no aludiendo aún al ojo del género humano pero sí aludiendo a figuras universales de ojo que pudiesen ser pues fácilmente atribuibles al mundo animal de la tierra ojos y observar ya apareciendo como concepto deformando además lo que sería una malla como símbolo de entendimiento al respecto de la curvatura del espacio tiempo que se necesita por supuesto en el cosmos para poder unir puntos diferentes como los que habrían utilizado ellos esa inteligencia para venir para acá pues de la forma más rápida posible esto es así ahí vemos la malla que estoy señalando con esta flecha muy bien tras aparecer esta maravilla preciosa pues ocurrió algo especial que no suele pasar en muchas ocasiones y es un mensaje en doble etapa pasó en wineming hill 2002 que no me cansaré de decir que es uno de los más preciosos círculos jamás aparecidos en donde pues surgió una figura asombrosa y complejísima y al día siguiente se amplió con un mensaje de bajada de las plantas para dar más énfasis al mensaje en este caso 28 días en el calendario celta dando ejemplo de un saber total al respecto de nuestros calendarios sabiendo quiénes somos faltando 28 rombos del dibujo original que ya aludía de por sí por cierto a un magnetismo en seis bobinas como hemos visto en muchísimas ocasiones aquí lo estamos viendo perfectamente y bien vamos a ver después el 22 de julio del año 2008 pues apareció este círculo de las golondrinas famoso de tres núcleos en donde aparecieron otras seis figuras al día siguiente otra ampliación todas ellas formaban un espectacular rombo una estructura romboidal heredando los ojos del anterior diseño que veíamos pero los ojos más sofisticados no y ya con el concepto de las golondrinas y junto con los pájaros no relacionando poco a poco lo que son los conceptos mirar golondrinas pues una estructura que se va ampliando etapas pero claro porque esos pájaros esas golondrinas son las alas deltas más allá de ser uno de los animales más aerodinámicos de la tierra muy bien no es casualidad porque ese símil que por cierto denotaría un control total a la cara a la hora de saber cómo es nuestra naturaleza pues resulta que ese diseño es idéntico al primer avistamiento ovni registrado en la historia el de kenneth arnold año 1945 que por cierto pues no fue el típico platillo volante de las figuras que aparecen en los mostrencos de ciencia ficción no fue realmente pues éste es este dibujo que fue el que dibujó kenneth arnold con una forma de a la delta no no es el típico platillo volador que fue aireado después por la prensa sensacionalista que estaba al servicio del gobierno de los eeuu en su momento y que a día de hoy pues sigue coleando pues todo lo que es esa casuística que ha calado desde luego muchísimo en todo lo que es el inconsciente colectivo por supuesto eso nunca debemos olvidarlo ya que la gran mentira la gran mentira de los ovnis es realmente la manipulación informativa a la que somos expuestos días y día también que se ha hecho del fenómeno y que proviene de los de los poderes fácticos de las presiones de los gobiernos del mundo ganando tiempo porque no saben realmente qué hacer ante algo tan impresionante y tan y tan grandísimo como es el tema de la ufología y de los ovnis no muy bien esos pájaros como decíamos pues se han visto en multitud de diseños quizá los mejores sean los siguientes aquí tenemos en el año 2005 willshire inglaterra con un diseño triangular ahí estamos viendo las tres golondrinas una auténtica preciosidad el 4 de agosto del año 2003 walkers hill también en willshire inglaterra con tres ampliaciones esta vez de mayor a menor y si nos damos cuenta pues ahí estamos viendo unos círculos que van de mayor a menor diámetro no círculos que han aparecido siempre que ha aparecido un cometa cerca de nuestra órbita pues en los círculos de las cosechas siempre han aparecido y bueno pues aquí está la grandísima clave de este asunto el de 2009 en willshire inglaterra con una espectacular caída de como una especie de dibujillos no y lo que podría llamarse pues un lenguaje similar a nuestras lenguas mayas y claro aquí llega la gran clave en el fenómeno de los círculos de las cosechas pues hemos visto cómo se van produciendo diferentes puzles diferentes ampliaciones para ir completando un concepto el cual en este caso es el siguiente dibujo de 2003 pájaros o golondrinas el número 3 y diferentes círculos que siempre han venido significando en el círculo de las cosechas como decía la llegada de meteoritos al sistema solar interno cometas más aún cuando se representan con un diámetro ascendente como decíamos anteriormente dibujo de 2005 idéntico al de 2013 en su concepto con las golondrinas saliendo de ese centro desde una perspectiva triangular muy importante ese número 3 como ya hemos visto en más ocasiones el número 3 presente en los demás las demás figuras y diseño de 2009 prácticamente como firma y claro aquí estamos viendo esta figura está golondrina principal unida a otras tres secundarias que exponen un mensaje múltiple en el centro el planeta marte lo hemos visto en más diseños en más programas y varios jeroglíficos aún por decodificar en un lenguaje no conocido además acabados en el número 13 tal y como es descrito el número 13 en el calendario maya todo como símbolo del paso del cometa y son cerca de nuestro planeta pero más cerca realmente de marte metiéndose en su órbita con el peligro que eso conlleva o nos conllevaría en el futuro si no estamos preparados para ello en un cometa similar desde luego es impresionante está esta información no bueno visto esto pues es bastante interesante que existiera otro círculo de las cosechas en el año 2009 que tuviera también esas golondrinas el aparecido el 4 de julio y que exponía la cola más visible y larga desde nuestro planeta de ese cometa y son el cual si nos fijamos pues se trata de poner como más unido a la cabeza de lo que sería pues el cuerpo principal así lo veíamos desde aquí y es todo un guiño a nuestra astronomía y a nosotros que lo estábamos observando en la superficie bien también también si lo vemos pues aparece lo que serían grecas similares a las grecas aztecas y a todas las culturas olmecas en contacto con esas con esa golondrina no y con ese cometa y claro es muy curioso porque estaría exponiendo un control total del tiempo por hacer alusión a la civilización que mejor ha entendido lo que es el espacio y también lo que es la medida del tiempo a la hora incluso de medirlo nosotros y también a la hora de desplazarse por el cosmos por su parte ese espacio que se retuerce como estamos observando en estas grecas y se retuerce y se retuerce en sus deformaciones espaciotemporales con nuestro papel pequeño donde esas inteligencias pues viajan a través de asombrosos agujeros de gusano desde un lugar que quizá pues jamás podamos imaginar eso pues es así siempre lo he comentado bueno pues aquí tenemos este programa y aquí tenemos esa roca que tuvo un color preciosísimo y creo que lo único que podemos decir y lo último que podemos expresar es que si nosotros lo vimos lo estuvimos viendo así y en marte pues también se vio pues claro como lo verían ellos le hicieron fotitos y lo colgaron en sus facebook marcians pudo eso pasar se pusieron al lado de ese precioso cometa y son y se pusieron a hacer fotos y lo subieron a sus redes sociales marcianarcias bueno pues todo esto que es una pequeña bromilla bueno pues quizá pudo ser así no y qué fotografías sacarían de ese cometa no tan cerca bueno pues nada más espero que os haya gustado gustado muchísimo este vídeo programa y como digo siempre salud y suerte adiós a